Estamos con Glenn Onier, el hombre que le da el triunfo al conjunto del Metro Star con ese gol importante. Glenn, tu expresiones luego de este triunfo valioso del conjunto del Metro Star. Pues dándole gracias a Dios primeramente debido a la oportunidad, debido a que vinimos de una reacción de Tobío. Y pues el equipo tuvo muchas complicaciones durante la semana, pocos entrenos y muchas discusiones. Y pues dándole la gracia a Dios por permitirnos venir aquí con bien. Dale perro, dale, dale, vamos a hacer oración. Un partido muy difícil, pero sin duda alguna lo más importante son los tres puntos. ¿Terminan sufriendo tras la expulsión de David Molina? Claro que sí, el David tuvo una fundamental ahí en el partido y cuando lo perdimos sentimos como que el equipo del viejo se le vino encima. Muy buen equipo y buenos elementos y yo creo que pagamos bastante bien, como le hice, lo sufrimos bastante. Pese a estar en desventaja, a iniciar el partido perdiendo desde temprano, ustedes nunca bajaron. La guardia siempre fueron al frente. ¿La importancia de este triunfo para ustedes? Muy importante, yo creo que íbamos en quinto lugar y estamos esperando la clasificatoria. Que creemos que la merecemos y vamos a seguir trabajando para seguir así. Muchas gracias Glenn. Gracias a usted.